¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De una promesa viví, hoy ya no quiero seguir creyendo en ti Música Con tu ternura me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser Nunca, nunca lo pienses Esto que siento por ti hace más grande mi vivir Porque las cosas de la vida contigo se vive mejor Todo es amor si estamos juntos los dos Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Música 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 Te hacen falta, que si no estoy no eres feliz Que soy el hombre que tú amas Que soy el hombre que tú amas Y es pura delicia, todo y tesoro A la que busco al despertar Y antes de irme a acostar a ella Esta que hoy canto es para ella Un par de piernas quería hablar Una belleza intelectual es ella Mi amor chiquito, mi dulce estrella Ya tiene rato que la conocí La mala racha se acabó pa' mí Ella es el ángel que me cuida a mí Creía que todas son iguales pero no es así Y ahora vivo solo para amarla Para abrazarla y para matarla Besitos Y pa' cumplirle sus caprichitos Hay muchas veces que ni ella se entiende Pero la calvo por un quien te quiere amorcito Si no contestas se lo repito Quien te quiere amorcito Sé que tú fuiste la sombra Que me ayudaba A romper con mi silencio Y mi soledad Aprendí a quererte no puedo negarlo Sin saber que esto me hacía tanto mal Y por eso he decidido romperlo Sufriré pero será un mejor vida Vete De veras yo no voy a detenerte Yo ya nací así con mi mala suerte Conmigo no serás nunca feliz Vete Yo no sé convivir con la mentira No quiero otra ilusión que sea prohibida Prefiero ser el tonto que antes fui Vete, alejate de mí No quiero otra ilusión que sea prohibida 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 No quiero otra ilusión que sea prohibida